Hola devastadores, sean bienvenidos a un nuevo video y pues como ya vieron en el título toca hablar acerca de los eventos relacionados al mes de enero del 2019 Bueno, como ya pudieron notar ya estamos presenciando un evento, ya corrieron unos cuantos días, estoy un poco atrasado con el tema de los videos, más que nada por tiempo Pero aún así vamos a hablar acerca de los eventos y pues también de una que otra cosita interesante porque veo que viene ya el Tax Force y también hay unas unidades que pues medio valen la pena Bueno, ya pasando a los eventos del 1 de enero al 7 de enero vamos a tener el evento Secretos en Mis Ojos, más o menos así está el título en el cual podemos ver que viene una waifu bastante bonita Viene equipado en un vehículo bastante poderoso, se ve bastante imponente, tiene ataques muy fuertes y pues también ya la unidad de fondo es el Gigante Slug El cual ya tiene rato que no lo habíamos visto y ahora viene una tercera versión, viene tripulada por Tarma, me hubiese gustado que hubiera otra persona del Escuadrón PF Pero aún así se agradece que ya tengamos otro Gigante Slug Pero bueno, el evento es de temática tipo POW, es bastante sencillito poder concluir, son 7 días en el cual puede conseguir la unidad en un rango evolutivo como en oro Creo que estaría bien, pero si quieres ahorrar pues mejor consíguelo en plata y pues espera el Tax Force que creo que va a ser un evento un poco más interesante Ya continuando del 7 de Enero al 9 de Enero vamos a tener descuentos en las tiendas, así que hay que aprovechar para comprar ítems, piezas de unidades Pues también aprovechar que ya hay muchas unidades nuevas que se han agregado a las tiendas, hay unas que valen la pena y pues si todavía estás empezando Creo que esta sería una muy buena oportunidad para conseguir una que otra unidad que vale la pena Ya continuando del 9 al 14 de Enero vamos a tener el evento Tax Force número 5 En el cual podemos ver que viene Rita como unidad de pago, creo que va a ser de Vox o de Steep, no estoy muy seguro Y pues atrás tenemos la unidad que manejaba Yuto, ahí por control remoto, ahora viene como un jefe específico Y pues la unidad se ve interesante, tiene ataques más o menos por lo que yo he visto y pues también posiblemente valga la pena Pero pues eso queda un poco de lado, recuerden que los eventos de Tax Force son más que nada para poder obtener piezas de unidades Para poder canjearlo por otras unidades y pues también los ítems rosas que ahora están rompiendo con el juego Hay muchas unidades que vienen bufeadas y pues hay unas que ya se han acoplado de buena manera al metacuego actual Y posiblemente cuando salgan otras pues igual haya esas unidades las cuales se pueden considerar como otra opción de unidades a conseguir Ya saben que están las de Vox, las de Steep y pues también se pueden tomar en cuenta las bufeadas Y hablando acerca de Rita, pues Rita viene muy muy sexualizada y ya saben como es SNK y pues posiblemente sea una unidad que vale la pena Como ya dije este evento va a estar activo del 9 de Enero al 14 de Enero Ya continuando el 15 de Enero vamos a tener programada la actualización 4.21 Así que hay que estar atentos, recordemos que SNK ha sacado actualizaciones muy largas Y pues a veces eso nos impide hacer los digas Así que hay que estar muy pendientes de la actualización y pues hacer todo a tiempo para que no nos caiga de repente Ya continuando del 16 de Enero al 22 de Enero vamos a tener el evento que se llama The Mod Algo así está el título en el cual no tenemos nada de información por el momento Ya continuando del 22 de Enero al 24 de Enero vamos a tener campaña por 2 Tanto de monedas de gremio como lingotes de oro Así que hay que aprovechar eso para poder utilizarlo para comprar piezas cuando haya descuento Ya continuando con otro evento del 24 al 29 de Enero vamos a tener el Twirline 12 El cual ya viene bastante pesadito para el mes porque vamos a tener solamente un evento para ahorrar Y pues ya el siguiente va a ser Twirline Entonces como que SNK no nos está poniendo un poco cargado Pero aún así si la unidad es buena aprovechen, coordinense y pues consigan la unidad en un rango decente Y si la unidad no es tan buena pues dejarla ahí en platita y ahorrar para futuros eventos Ya que ahora SNK ha sacado uno que otro evento con unidades que valen la pena El Haido del último evento estuvo fuerte, la bola de chicle también estuvo fuerte Y pues ahora viene la unidad jefe que manejaba Yuto y creo que posiblemente pueda ser buena Hay como que buenas expectativas con algunas unidades así que no hay que confiarnos Puede ser que en algún evento random venga una unidad muy fuerte y pues hay que tratar de conseguirla en un rango más o menos decente Y bueno ya para finalizar el 30 de enero vamos a tener programada la actualización 4.22 El cual pues ya saben hay que estar pendientes para que pues este tipo de actualizaciones no nos caigan de repente Bueno como ya pudieron notar no hay mucha información de lo que va a venir en este mes Apenas tenemos dos eventos y pues creo que los eventos más interesantes son los de Tax Forge y el Twirline Aunque igual no hay que confiarnos posiblemente en el evento que está en intermedio pueda ser bueno Como ya dije han salido unidades medianamente decentes en eventos normales y pues solamente hay que esperar El de ahora pues está más o menos la unidad Creo que el gigante Slug se defiende pero pues ya ahí queda a criterio de ustedes Y bueno como han visto las pocas unidades que han salido consideran que vale la pena o no pues pueden comentarlo Y pues también me gustaría escuchar su opinión acerca de futuras unidades Creen que SNK está haciendo bien Yo creo que algunas unidades han salido más o menos pero pues igual me gustaría poder escuchar su opinión Y bueno ya con eso sería todo espero que este video informativo algo atrasado les haya servido De ser así agradecería mucho que dejaran su like Y pues también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido pues los invito a suscribirse Ya que todos son bienvenidos a este canal Y pues bueno antes de acabar me hago un poco de spam Si quieren acompañarme jugando otros juegos aparte de MSA Creo un canal que se llama Starplay ahí estaré subiendo otro contenido de otros juegos ahí Y pues me gustaría poder verlos por allá también para probar otros juegos Está el Call of Duty, está el PUC También voy a subir otros juegos de PC Y pues si me quieren acompañar a echar el desmadre por ahí pues son bienvenidos también Y bueno yo soy Star y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima I can't wait for the weekend to begin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!